Es, es la paz Y yo llego la esperanza Que un día volverá Porque el amor que está Que se va a ser más Por la distancia Cada vez me keep normal Con un día lograr Se les perder la palabra Que el sabor es el pavión Que el amor me dé el reflejo No va a ser más Es que te miren lo que Mi amor me dé el olor ¡Ale, por nosotros! ¡Lesteo! ¡El de la paz! ¡Ale, por nosotros! ¡Ale, por nosotros! ¡Ale, por nosotros!